Luz en calles, atraviesa mi mente, luz en calles, atraviesa mi mente Tiras, mentiras, 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 ¿a dónde fuiste? Tiras, mentiras, 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 ¿a dónde fuiste? Me he todo bien, te siento muy diferente Me he todo bien, te siento muy diferente ¿Y dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 22, 21, 22, 23, 23, 23, 24, garlic, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 25 And Elizabeth Ross, 25, 27, 28, 29 28, 21 6, 26, 27, 27, 28, doitu la cling Александ denote hoy el mismo que quiero. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? Mena, te invitas yo tío tu organized ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la gente bailando en la extinción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!